Bounce Los dinosaurios ¿Quién no quiere a una lagartija de 2 metros que come carne? Pero claro, hay dinosaurios de distinto tipo, ¿cómo no? Hay dinosaurios malos y hay dinosaurios buenos Pero hoy solo hablaremos de los malos Así que, ¡corre Dr. Grant, ¡corre! Top 10 dinosaurios más peligrosos del mundo Top 1 Velociraptor Este es el típico Velociraptor que vemos en todas las películas que miden 2 metros Pero la verdad es que estos animales no medían más de 1 metro ¡Qué mentira, ¿no? Como ven, en sus patas tienen unas garra más grandes que no sé qué Pero claro, aunque eran grandes cazadores, estaban un poco caduco, ¿no? Eran medio mensos Era para el otro lado, mijo, mirá, aprendé Así que sabemos que no eres tan peligroso, ¿sí? ¡Ja! 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 Top 2 Albertosaurio Seguimos con este animal Que entra tan dramática, la verdad A este animal le gustaba cazar en manadas Como vemos aquí que este no me lo quería encontrar en el bosque porque miren cuánto mide Ese es mi papá y ese es el dinosaurio Dios mío, por Dios Corre, amiguito, que te sigo un bicho feo Top 3 Alosaurio Yo si me encuentro este dinosaurio, no me quedo sacando fotos como un tarado o así ¡Oh, un dinosaurio! ¡Eh, di queso! ¡Sí, papá, papá! ¡Di chorizo! ¡Ay, que me estoy cansando! ¡Levantate, idiota, que ya hay una drogada! ¡Qué pedo! ¡No me voy a ver! Bueno, pues este es el mismo bicho, pero este es el más tonto ¡Jeje, tontín! ¡Vaya! El tonto no tiene nada ¡Siguiente! Top 4 Corbosaurio Este dinosaurio es pariente del tiranosaurio Se hizo famoso gracias a la película Caminando con Dinosaurio Ahí vemos que va a atrapar a su futura presa, que es ese pajarín ¿Será la boca? ¿Qué tejí de la boca? ¿Qué dije? Bueno, la verdad que no puede, porque le están dando duro Dios mío Top 5 Carnotaurio Este era un imponente animal, pero hay una cosa que me da gracia Miren ese bracito chiquitito, mi vida Pero nunca quisiera vivir con esto, porque si viviéramos con él, pasaría esto Esto nos pasaría si viviéramos con él Y hasta se han hecho dibujitos y películas sobre él Y en esta imagen vemos que lo han querido hacer, pero le salió gordo Y en esta le quisieron hacer cara de malo, pero terminó cara de idiota Oda Top 6 Carcharodontosaurio Este dinosaurio vivió en la misma época que el espinosaurio, dinosaurio que veremos más adelante Este dinosaurio le gustaba cazar en manada, por lo que veo en el video Y pueden llegar a medir a esta altura La verdad que no sé cuánto mil Solo sigo este Top 7 Suchomimos El Suchomimos es pariente del espinosaurio Pero en vez de tener una gota brazal, tiene púas en chupaje El Suchomimos es este Está comiendo a otro dinosaurio que está moriendo la piel y le quebró Obviamente el Suchomimos es vencer Top 8 Giganotosaurio Pues su nombre ya lo dice todo, es gigante y mira eso Más grande que mi papá Le gustaba cazar en manada Y su comida favorita eran los argentinosaurios O sea, eran bien patriotas Top 9 Espinosaura Este dinosaurio se hizo famoso gracias a la película Jurassic Park 3 Pero también fue muy hallado por matar al Tiranosaurio en esa escena Solo este rosal servía para mantener el calor o para el apareamiento Top 10 Tiranosaurio V Este dinosaurio es el principal animal de la saga Jurassic Park y Jurassic World Aunque tenía brazos pequeños Se decía que eran los brazos más fuertes de todos los dinosaurios Convirtiéndolo en el rey de los dinosaurios ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Gracias por ver el video.